Aníbal ha hinchado en San Mavés, se lleva la pelota Xavi, intenta ponerla para Neymar, al suelo el brasileño, ahí falta el borde de la área. Amarilla, están reclamando los jugadores del Barcelona, tal vez algo más que una amarilla. Amarilla, aquí está la jugada otra vez, la falta es de Iturraspe, le gana la posesión Neymar, se iba a puerta Neymar, los futbolistas del Barcelona consideran que era el último, están pidiendo la roja. El árbitro Martínez Munuera considera que con la amarilla es suficiente. Falta peligrosa contra la portería de Gorka Iraizos. Se demora un poquitín el saque de la falta, mientras vamos viendo una y otra vez la repetición de la entrada de Iturraspe sobre Neymar. La discusión está...